Cualquier opinión o información transmitida, refleja el punto de vista de diferentes fuentes, más no el de este canal, se recomienda discreción del espectador. Suscríbete, y activa todas las notificaciones. Edith González hizo una sorprendente confesión antes de morir. Edith González dejó una importante lección a todos sus seguidores. En su lucha contra el cáncer no perdió el optimismo. Edith González, en la última entrevista que concedió antes de su lamentable muerte, señaló que pudo haber tenido más éxito en su carrera artística, sin embargo, ella misma se puso una limitante. La actriz quien por casi tres años sostuvo una batalla contra el cáncer de ovario, señaló que en un momento de su vida llegó a sentirse fea. Si me considero exitosa, pero creo que pude haber tenido más éxito creo, y este es un consejo para todo el mundo. Sueña muy alto, no te pongas techos de cristal. Los techos de cristal se los pone uno, y yo me puse varios por sentirme fea. Comentó Edith González en una entrevista para el programa Un Nuevo Día de la cadena Telemundo. Me faltó ser más ambiciosa, eso es real. Ser ambicioso bonito, no tampoco ser ambiciosa es yo quiero eso y voy a llegar a destartalar la vida de 40 personas, pues no. Se trata de entender la ambición bien concebida. La actriz Edith González también comentó en aquella entrevista con el show Un Nuevo Día, estar feliz y plena con la vida que tenía. No puedo más que abrazar mi pasado, abrazar mi presente y esperar tener un futuro muy largo, vivirlo con paz, con amor, con alegría, con buena onda. Por otra parte, la también actriz Leticia Calderón señaló en una charla con el periodista Jorge Ramos en el programa Al Punto, que como a muchas personas la muerte de Edith González le cayó de sorpresa. Yo la acababa de ver el año pasado, estuve con ella en un evento familiar, la vi, estuve chateando con ella hace pocas semanas, yo nunca me enteré de que había recaído. Leticia Calderón contó sobre una de las últimas conversaciones que tuvo con su entrañable amiga Edith González. Siempre tenía un comentario para mis hijos, que eso también se lo agradezco muchísimo, eso fue también nuestra última plática, hablando de la adolescencia de nuestros hijos y quedamos en comer. Manifestó en la entrevista con Jorge Ramos, que desde que supo que su amiga luchaba contra el cáncer de ovario, siempre estuvo al pendiente de ella. Todos supimos de esto que estaba pasando, yo tuve oportunidad de estar pendiente de ella mandándole mensajes de apoyo, de cariño, de amor, de amistad y ella siempre tuvo un momento para contestarme. Leticia Calderón fue una de las primeras personas en lamentar la muerte de Edith González en redes sociales, describiéndola como un ángel de Dios. Por eso él te ha llamado de regreso a su lado y desde allá seguirás cuidando de todos nosotros. Te echaré de menos, mi querida amiga. Güera no hay más dolor más duro que el que está sintiendo tu mami a la cual abrazo con mucho cariño. Descansa en paz. Suscríbete y activa la campanita para más vídeos.